Si Es un pequeño mensaje El Flow Bailer Espeón Capitácora 2010 Suena Sobre tu mente por favor No te quiero ver más triste No señor Quiero ver tu lucha, tu ilusión De vivir la vida mucho mejor Sobre tu mente por favor No te quiero ver más triste No señor Quiero ver tu lucha, tu ilusión De vivir la vida mucho mejor La idea es simple Escapar de lo triste Mantener hasta el margen de lo que no hiciste O fuiste, mantuviste La visión en que pudiste hacer lo que tú quisiste Si tú puedas ver que Acontecer es indispensable para crecer Y así debes ser, debes comprender Que las barreras solo fueron hechas para romperse Por eso es que la gente reclama y aclama Olvidar el drama y poder vivir con quien ama Para que sueños de cama no se vayan por las ramas Y se cumplan sin necesidad de quedar con las ganas Las ganas son las que me motivan, inspiran, activan, liberan mi vida Me cuidan y luego dan guarida Me muestran la salida Me incentivan Darlo todo por la vida Sobre tu mente por favor No te quiero ver más triste No señor Quiero ver tu lucha, tu ilusión de vivir la vida mucho mejor Obre tu mente por favor Obre tu mente por favor No te quiero ver más triste Por eso es que tú quieras Por eso canta lo que tú quieras Por eso viva tu manera Obre tu mente por favor No te quiero ver más triste No señor Quiero ver tu lucha, tu ilusión de vivir la vida mucho mejor Obre tu mente por favor No te quiero ver más triste No señor Quiero ver tu lucha, tu ilusión de vivir la vida mucho mejor No señor 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 No señor